Salvo por dos juegos, todos los desconocidos que veremos hoy son exclusivos de Nintendo DS, y este video es posible gracias a quienes me apoyan en Patreon, los miembros de este canal y todos estos medios. Wario Master of This Guy, conocido como Kaito Warrior The Seven en Japón, es un plataformero que mezcla elementos de otros géneros aparte de ser una gran aventura. Wario, harto de su pobreza, ingenia un casco con el que viajar al show de televisión que en ese momento estaban grabando. El ciclón Argentio, un ladrón de guante blanco, se disponía a robar los tesoros del barco. En ese momento Wario entra en escena y le roba a su varita, lo que le devuelve a su personalidad original, el conde Panoli. La varita le da a Wario el poder de disfrazarse de ladrón y así adquiere la personalidad de Vendaval Malva, un ladrón silencioso y letal. Y a partir de este punto la búsqueda de Wario de la Piedra de los Deseos nos lleva por algunos lugares como un museo, una cueva congelada, una pirámide de estilo egipcio, otra de estilo americano, un laboratorio, un castillo encantado, un jardín y un volcán. No es un metro y baña, pero sí tiene eso de ir accediendo a nuevas áreas a medida que vamos desbloqueando nuevos ítems y habilidades. Vamos a tener que llegar hasta los cofres y para eso tendremos que resolver puzzles con la ayuda de nuevos trajes que iremos desbloqueando. Al final de cada nivel no se espera un jefe para derrotar. Cuando terminemos la historia principal, compuesta por 10 capítulos, nos enfrentaremos contra Panoli en 5 capítulos diferentes contra reloj, donde deberemos conseguir 3 tesoros antes de que el tiempo se acabe. Contact es un juego de rol desarrollado por Grasshopper Manufacture, conocidos por Acer Killer 7 y No More Heroes. Un científico conocido como El Profesor huye a través del espacio de un misterioso enemigo conocido como Cosmonauts, siglas de Organización Nilística Cósmica para el Terror. Aterriza de emergencia en un planeta extraño perdiendo las células que alimentan su nave. Al estar varado recluta a Terry, un niño pequeño. Terry acepta ayudar al profesor explorando el planeta y localizando las células. Ayudarlo es la única forma en la que Terry podrá volver a casa, pero el ejército claxon los está rastreando, las células están ocultas en algunas áreas peligrosas y a medida que avanzamos en el juego, las intenciones del profesor se ponen cada vez más en tela de juicio. Nosotros como jugadores estamos incluidos en la historia, pero como personajes separados de Terry. Y los personajes del juego nos reconocen como el controlador de Terry usando la DS, rompiendo la cuarta pared y ayudándolo mediante el uso de stickers que se aplican a efectos específicos, por lo general poderosos. A lo largo del juego el profesor nos hablará directamente a nosotros, dándonos pistas sobre cómo usar los controles y expresar sus preocupaciones sobre Terry. El profesor mantiene nuestra existencia y nuestro propósito en la vida de Terry en secreto para el niño. En Contact, varias mecánicas del juego atípicas garantizan una cierta cantidad de alineación entre nosotros, el profesor y Terry. El profesor nos habla directamente a nosotros, dando instrucciones para ayudar a Terry. Una vez que se ingresa al modo batalla, el ataque de Terry se realiza esencialmente en piloto automático, siempre que el ataque no esté en enfriamiento y Terry esté dentro del alcance del enemigo. Nosotros podemos cambiar de arma, mover a Terry y usar ítems, stickers y habilidades, pero la mayor parte del combate está fuera de nuestras manos, y esencialmente se observa esperando el momento justo para usar las habilidades. A medida que crece la animosidad hacia Terry, la gente del pueblo atacará a Terry en la calle o correrá cuando lo vea. Los enemigos más débiles también huyen cuando Terry avanza dependiendo de su fama. Hay un sistema de disfraces a través del cual se pueden aprender nuevas habilidades, se pueden obtener hasta 8 disfraces como pescador, chef, ladrón, aquashot, conductor de automóviles, excavador y piloto. Terry también tiene habilidades basadas en armas, las armas se dividen en 3 categorías diferentes, puñetazos con los guantes, golpes con garrotes y cortes con espadas. Cada habilidad se puede mejorar, cada enemigo tiene su propia debilidad, por lo que parte de la estrategia de Contact implica cambiar el arma apropiada para explotar el punto débil de un enemigo. Hay muchos objetos por recolectar, Terry puede hasta combinar alimentos en el sistema de cocina mientras usa el traje de chef, comida que Terry puede consumir para reponer salud y anular los estados de malestar. El juego contiene una serie de misiones secundarias, si bien ninguna de ellas es necesaria para finalizarlo, ciertos trajes no se pueden obtener sin completar una misión secundaria en particular. Es un juegazo lleno de particularidades interesantes, variedad y muchas horas de entretenimiento inteligente. Inspirándose en WarioWare y en Tant Art de SEGA, Field Magic es una colección de minijuegos que aprovecha al máximo las capacidades de la pantalla táctil y el micrófono de la Nintendo DS. Soplamos velas, hacemos paseos en bicicleta que desafían a la muerte, matamos plantas gigantes y hasta podemos derrotar a un ejército de toros, todo por una mujer, si no habrán hecho locuras por una muchacha. Igualmente impresionante es la estética con un diseño original visualmente atractivo y divertido. La historia es la de un joven que conoce a una chica y se enamora al instante, pero ella no era tan receptiva y el protagonista intenta conquistarla, desde gestos románticos hasta protegerla de una estampida de toros. Mientras intenta esto es asistido y animado por un grupo de hombres llamados los Rap Rabbids, aunque también es perseguido por un antagonista rival romántico que compite por el amor de la chica, utilizando su increíble inteligencia y tecnología para robársela. Nada mal para un título de lanzamiento de la Nintendo DS. Chibi-Robo Park Patrol, conocido en Japón como Sacacete Chibi-Robo, es un plataformero 3D secuela del original Chibi-Robo de Gamecube. Estamos al aire libre y somos Chibi-Robo, un robot de 10 centímetros con la tarea de revitalizar un parque. Vamos a cultivar flores regando las semillas con un chorro de agua y esparciendo más semillas, haciendo que las flores dancen usando un minúsculo radiocassette. Podemos alterar el terreno, construir y reparar varias estructuras, visitar la ciudad continua al parque y defender el parque de los nocivos smoglins, pedazos de contaminación que pueden matar las flores. Lo principal del primer juego todavía está intacto acá, como la pérdida de vatios por caminar y realizar acciones, pero hay un montón de nuevas características. Hay muchas herramientas para usar, la mayoría son nuevas, como las cajas y cortaplumas de los cortapapeles. También hay nuevos medios de transporte como carretas y bicicletas montables. No es un juego típico de granja o de gestión, como puede parecer a simple vista. No es solo regar plantas y hacerlas crecer. Se profundiza mucho en actividades relacionadas, basadas en colores, música y ambientes. El radiocassette juega un papel muy importante y nuestro oído también. Transmite muy bien el sentimiento de cuidar los alrededores para cuidarse a uno mismo, estar mejor, tener momentos de paz para uno mismo. Si querés relajarte de un modo distinto y original, Chibi Robo es una buena opción para distender. Children of Mana es un juego de rol con más acción. Desarrollado por Square Enix, es el sexto juego de la serie Mana, sigue a Swords of Mana y es el primero de las subseries. Ambientado en un universo fantástico, sigue las evoluciones de cuatro jóvenes héroes cuando combaten contra una invasión de monstruos e investigan sobre el cataclismo que mató a todas sus familias. El juego mantiene las batallas en tiempo real y aumenta el uso. A diferencia de los juegos anteriores, este se orienta más a la acción y exploración de mazmorras en niveles aleatorios. Nos va a demandar exploración y luchas con jefes finales, como muchos de los anteriores tiene un modo cooperativo multiplayer. Cada personaje tiene índices diferentes de 1 a 5 en 4 áreas, magia, velocidad, salud y maná. El objetivo principal en cada ubicación es limpiar la mazmorra de estos monstruos. Cada dungeon está dividido en pisos y para progresar en cada zona, tenemos que encontrar un elemento, el Gleam Drop, y llevarlo a un pilar de luz. Para las peleas en tiempo real tenemos armamentos, como una espada, un flay, lazo, flecha y martillo. Cada arma tiene ataques normales estándar, ataques especiales y ataques de furia. Se destaca en todos los apartados técnicos, es la garantía de tener el sello de Square. Se ve, se escucha y se siente genial. Kirby Canvas Course es un juego desarrollado por Hull Laboratory, conocidos por estar detrás de muchos juegos de Kirby, Mother y los dos primeros Super Smash Bros. Pero, quizás, no sabían que también son los creadores del pinball de NES. Si no habrás jugado ese pinball en el Family. Si bien Kirby Canvas Curve es un plataformero, no se juega como un videojuego tradicional de Kirby, ya que solo se usa el lápiz y la pantalla táctil para controlar a Kirby que rueda en forma de bola. Podemos dibujar líneas de arco iris por las que Kirby rodará. Estos caminos de arco iris pueden formar rampas o puentes para que Kirby cruce o paredes para protegerlo de los proyectiles enemigos. Dibujar caminos agota los suministros de tinta que se recargan lentamente mientras Kirby está en el aire o en un camino, pero rápidamente cuando Kirby está en el suelo. Podemos aturdir enemigos al tocarlos con el lápiz, hacer que Kirby se lance hacia ellos con su propio impulso o corriendo para derrotarlos. Vencer a ciertos tipos de enemigos, ya sea corriendo hacia ellos o tocándolos mientras están aturdidos, hace que Kirby obtenga una de varias habilidades especiales que se pueden usar en cualquier momento al tocar al propio Kirby. Tiene ocho mundos y todos, salvo por uno, tienen tres niveles. El objetivo de cada nivel es llegar a la puerta del arco iris. Abundan peligros ambientales, jefes basados en minijuegos y coleccionables especiales para desbloquear funciones secretas como personajes, pruebas de sonido y colores de pintura alternativos. Es del tipo de juego que se lo prejuzga a la distancia por verse muy caótico, por jugarse con el lápiz y lo distinto que es al resto, pero al ratito de probarlo ya te estás divirtiendo fuerte. Solota Robo, Red the Hunter, es un RPG de acción desarrollado por Cyber Connect 2, estudio que estuvo detrás de varios juegos de anime como los Naruto Ultimate Ninja, Jojo Bizarre Adventure, Kimetsu no Yaiba y Dragon Ball Z Kakarot, y también hicieron la genialidad de la Sura Brat. Solota Robo es una secuela espiritual de Tale Concerto e incluye secuencias animadas hechas por el estudio Madhouse. Está ambientado en un mundo de fantasía steampunk de islas celestiales flotantes habitadas por perros y gatos antropomórficos. Se centra en un canino aventurero llamado Red Savarian que pilota un meca volador. En una maniobra aparentemente ordinaria se encuentra con una misteriosa y joven persona gato llamada Elle y se ve envuelto en una serie de eventos que revelan la verdad oculta del origen de su mundo y los que viven en él, con una historia muy interesante. Controlamos a Red en su meca, equipado con largos brazos que pueden agarrar y lanzar objetos o enemigos contra otros, así como repetidamente relanzar al mismo enemigo en un combo para causar daño extra. Cada vez que un enemigo es derrotado, Red gana puntos de experiencia que le permiten ganar niveles, haciéndolo más fuerte e incrementando su salud. Su meca puede ser mejorado y modificado comprando partes. A medida que progresemos se ganan nuevas habilidades ofensivas como disparar proyectiles. Podemos salir del meca en cualquier momento del juego, dándole la habilidad de nadar, escalar, activar paneles o switches, e inmovilizar enemigos con un arma de aturdimiento. Una vez más, si se sale de cualquier prejuicio, como el de llamar a cualquier animal antropomórfico furro, como si no hubiesen adorado a los Thundercats, se encontrarán con un gran juego de acción con toques roleros, interesantes diseños, variedad de niveles y tipos de juego, pero sobre todo, con un mundo muy bien construido. 999, 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors es una novela visual con algo de aventuras desarrollado por Chunsoft. Es la primera entrega de la serie Zero Escape. La historia sigue a Junpei, un estudiante universitario que es secuestrado junto a otras 8 personas y obligado a jugar el juego Nonari, que pone a sus participantes en una situación de vida o muerte, para escapar de un crucero que se está hundiendo. El juego alterna entre los dos tipos de secciones, secciones de escape, donde completamos acertijos en escenarios tipo escape rooms, o escapes de la habitación, y secciones de novela, donde leemos la narrativa del juego y tomamos decisiones que influyen en la historia hacia uno de los 6 finales diferentes. Es de esos juegos que en Japón le fue mal, pero en Norteamérica le fue tan bien que aseguró la continuación de la saga. La trama completa no se revela en una sola partida, lo que nos va a hacer jugar de nuevo para llegar a ver el final verdadero y resolver de una cochina vez el misterio. Y sí, vamos a tener que repetir cosas que ya jugamos y entiendo que eso pueda embolar bastante, pero para llegar a ese final, anteriormente te tiene que salir cierto final específico y los finales tienen pistas de cómo llegar a otros finales. Sí, suena divertido y de hecho lo es y te gusta mucho la historia, o estás embriagado de intriga, pero habría que ver cuántos rejuegan el título y cuántas veces. Pero, eww, despierten. Podemos intentar salir de escape rooms y avanzar arriba del Titanic mientras se está hundiendo. Todo eso con estética de anime, misterio, negligencias y puzzles locos no se puede pedir más. COP, de Recruit, es pura acción y aventura. No se asusten si ven el logo de Ubisoft, solo publican. Fue desarrollado por Vélez and Duvail, originalmente iba a ser un spin-off de Driver, pero le cambiaron el nombre a Último Momento. Somos Dan Miles, un ex corredor de picadas callejeras que se convierte en un nuevo recluta del programa COP, Criminal Overturn Program. Según los términos de la COP, Dan se convierte en un detective que trabaja para proteger a los ciudadanos de New York contra amenazas a gran escala, como si Toretto se volviera un policía leveleado, básicamente. Trabajando con su mentor, el detective Brad Winter, Dan está investigando una serie de ataques terroristas en la ciudad, cuando Brad es arrestado falsamente, lo que deja la investigación en suspenso. Mientras intenta descubrir esa verdad, Dan se infiltra y regresa a su vida en las calles. Poco a poco se ve envuelto en una conspiración mortal y debe trabajar para evitar un ataque potencialmente catastrófico a la ciudad. Con el mismo diseño de mapa y entornos que Driver Parallel Lines, vamos a los tiros en tercera persona o conduciendo en el medio de New York. Tiene alrededor de 51 misiones con más de 20 horas de juego. También es posible, usando el micrófono de la DS, llamar a los equipos SWAT, crear barricadas, controles de ruta, llamar a una ambulancia y acceder al sistema de cámaras de la ciudad. Es del tipo de juego ideal para descontracturar, haciendo un par de misiones de sobremesa después de almorzar o luego de cenar. Si querés más juegazos distintos, poco populares y muy interesantes, mirate estos videos donde hay más exclusivos de Nintendo DS para que emules o juegues en la tuya. Hay lindas joyitas por descubrir.